Hola, muy buenas noches. Vamos con la previsión del tiempo para mañana sábado y un adelanto para los próximos días. Mañana sábado vamos a amanecer con intervalos nubosos, nubes que irán en evolución a lo largo del día y puede traer la probabilidad de algún chubasco débil, disperso y ocasional. Prácticamente en toda la provincia puede caer algún chubasco, pero la probabilidad es muy baja. Las temperaturas van a descender, lo vamos a notar sobre todo en la máxima, que si estos días hemos tenido temperaturas de entre 28 y 29 grados, a partir de mañana estarán entre los 19 y 21 grados de máxima. La mínima, sin embargo, se queda entre los 4 y 6. Por la zona de Quintanilla y Campaspero, la mínima se quedará en 4. En el resto, entre los 5 y 6 grados. En la capital, Valladolid, nos vamos a quedar de máxima en 20 grados y la mínima se queda en 6. El viento suplará a rachas fuertes y será con componente sur. De cara al domingo y al lunes se desaparecen las nubes y aparece el sol. Por la parte de Tordesilla y Medina del Campo y Rueda, mínimas de 6 grados y máximas que se quedan entre 20 y 21 grados. Por la parte de Alaejos y Carpio, la mínima se queda en 5 grados y la máxima en 20. Vamos a ver el gráfico para mañana, donde puede caer algún chubasco, pero será débil y disperso. La probabilidad, como os digo, es mínima. Como vemos, intervalos nubosos durante todo el día y temperaturas que se quedan en 20 de máxima y 6 de mínima. Vamos a ver el gráfico para los próximos días, donde se desaparecen las precipitaciones y vuelven a subir las temperaturas y aparece el cielo despejado. Como os digo, cielo despejado y temperaturas que llegaremos a la semana que viene hasta los 28 grados y la mínima se queda entre 6 y 10 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy. Buenas noches y descansen.